Sonora Sonora es sin duda uno de los grandes aliados del gobierno federal, gracias al trabajo y visión de su gobernador, con quien ha luchado hombro con hombro por el desarrollo de la entidad, aseguró el presidente Felipe Calderón Hinojosa, al inaugurar junto con el gobernador Guillermo Padres Elías, la planta Pasco, con una inversión de 400 millones de dólares en esta ciudad capital. Esta gran inversión, tan solo en la edificación de la planta y los 600 empleos directos que generará, muestra la fortaleza, certidumbre jurídica y laboral que el Estado ofrece al sector privado para que inviertan en Sonora, aseguró por su parte el gobernador Guillermo Padres. El gobernador ofreció certeza jurídica, estabilidad laboral y patrimonial para que más inversiones vengan a Sonora a generar empleos y riqueza. Al inicio de mi gobierno se hicieron compromisos con los sonorenses, y uno de ellos fue el de dar a Sonora una fortaleza económica histórica. Y nos esforzaremos en ello, con dedicación, un paso firme, sin temblar en las decisiones que haya que tomar para poderlo lograr. Para ello, este 2011, año de la transformación, buscaremos concretar las grandes ideas, habremos de tomar las mejores decisiones, presentaremos grandes proyectos, iniciaremos grandes obras y fortaleceremos todas nuestras acciones. Marcus Ackerman, CEO de Holcimapasco, destacó que Sonora ha respondido a este gran reto de instalar una planta de altos estándares tecnológicos, al tener el talento necesario de su gente, así como el apoyo y grandes facilidades de su gobierno. Las instalaciones de la fábrica de Holcimapasco en Hermosillo, en las cuales se producirá cemento de alta calidad, son las más avanzadas del mundo, dijo Marcus Ackerman. El presidente Felipe Calderón dijo por su parte que esta inversión de 400 millones de dólares de Holcimapasco es muestra de la confianza que tienen en México y en Sonora las grandes empresas, como lugares idóneos para nuevos proyectos. Gracias.